y saludos supervivientes aquí de ser punk y bienvenidos a yuken mod y tenemos la horda en cierne su lengua trapo que cabrón estaba ahí escondido esperando a que empezara pero bien cosas guays cosas pues que por ejemplo tenemos ya nuestra chimistri station que me la he creado la he creado de la manera dolorosa pero ya teníamos pillamos el ácido el último día y bien ya podemos hacer gasolina podemos hacer pegamento tenemos podemos hacer pólvora no sé si tendré cual y ni trate pando el pounder pounder pero mira esto lo vamos a pillar esto lo vamos a dejar aquí que no quiero y el hierro y yo aquí que no vamos a hacer una ruta trader en el día de hoy nos vamos a venir vamos a venir aquí al 3 de su que vamos a ver qué es lo que tiene para vender porque recambiaban el stock vamos a venir aquí vamos a hacer la misión de tier 3 volvemos vamos a ver a jen y no sé ya dónde estaba tenemos otro trader y no lo han marcado puede ser a ir 7 pues si tenemos otro trader pero creo que no lo has marcado eres un artista si eres un artista pero creo que este es el trader si voy a marcarlo el downwind no ten y estará el bueno de joel mayúsculas por favor ahí está yo el trader vale voy a echar un vistazo tengo un poco un poquito y un poquito vale lo que más necesito es carbón vale ponemos aquí no esto no es la chemistia station vale con eso suficiente hacemos un poquito tres minutos por aquí un montón de gasolina por allá ocho mil de gasolina y unos 16 minutos me encanta luego lo pone aquí la cabeza como un bombo siempre esto y no sería el cartel este si lo podemos poner en algún sitio ahí está te llevamos siete días sin un accidente oye por la verdad que sí últimamente nos estamos coronando llevo unos productos dulces llevo un poquito de té llevo un poquito de comida vamos preparados para la acción por supuesto está todo al orden no está grabando de éstas y si que luego no tienes el sonido o no ha puesto la hueca o cosas así que ya nos conocemos ya somos perros viejos muy bien seguramente que en el día de mañana así que me dedique a hacer la anti hordas y me gustaría hacer este pozo que fuera mucho más grande y la barandilla hacerla no sé un poquito más atrás seguramente que tengamos que romper bloques y demás pero eso es el problema del deseo del futuro pero que tampoco lo dejes que se vaya muy muy al futuro que la horda viene y luego dices que no que te rompen las estructuras tierdas estoy haciendo un montón de gore blog voy a coger todos los los gores que podamos de los zombies con los que acabemos pero tarda tarda su tiempo hola payaso toma muy bien venga pues vamos a ver a yo el si no se nos ataca el cocodrilo por aquí en alguna corriente corriente no con comida de corriente no bueno en alguna cuesta en alguna cuesta y qué pasa yo he hecho el caracubo estamos en la semana fantástica del buen amigo yo no lo sé pero yo y espérate los culitos dulces es para un 10% vamos a sólo sólo vendió una cosa pero ahí está un caramelito este es el caramelito de las ofertas por cierto le llega a robar aquí no estoy seguro pues creo que no no me viene bien nada vamos a hacer negocios que la haga lo que hemos venido todo esto es para ti de mí para ti pues cuanto más dinero más munición tengo eso es algo que no no quieren más bastones por cierto me se hace el espíritu no no sé si quería haber vendido el nivel de la pólvora de nitrato no que me la he traído vale y esto si se vende guay le he puesto unos mod para que nos den más dinerito oye pues ya tenemos 34.000 no no tontes no tontes y este es mi pico perdón sí sí porque el pico que llevo está lo vendemos muy bien 12 12 ahí está organizamos el inventario y vamos a ver qué tienes a la venta lo primero del sí que te estás que lo que me interesa como es 4 de carmo de la armadura pero es que siempre me quitáis velocidad la rica estilo explosivo en el reciple es de mi centro me voy a comprar mp 5 5.000 no no me interesa mucho un badero vale lo también es un libro es como que los pates y los garrotes se van a degradar un 20 por ciento más despacio tienes una bici una magnum avance cook esquemático él desbloquea el filete con patatas el pan de maíz el pastel de blueberries el estofado de carne el vegetado de vegetales el pastel de calabacha el pastel de queso con calabaza y recetas del pan de calabacha muy bien pues mira esto me viene muy bien orgán green mode al esto es un modo para el agua que incrementa el daño a entidades o sea esto es que él se lo pones al lo pones al taladro y puedes matar zumbis con el taladro muy muy curioso dale vamos a ver qué más tienes por aquí este evento un gato de estas que empujan en polvora de nitrato no carbón pues mira carbón un poquito que no es muy caro un generador ya tengo no es problema por qué tips acá de nivel 4 spinning blade traps me lo voy a comprar gore bloc hostia para 188 todo caro el ácido no me interesa que yo tengo lo que necesitaba y por aquí ya empiezas a venderme lo que yo ya te he vendido por lo que estoy viendo hombre no son tan malos tiempos yo la verdad es que estoy bastante bastante a gustito el que quieres que no pop pop y que me quede me lío y que quieres que te cuente pues que nos vamos a ver un el candy un school crusher de comida de perro premium no me interesa y yo creo que aquí ya hemos cumplido no le voy a coger por las misiones porque me gustaría acabar las misiones de tier 3 con jen y llegar a ella al top de misiones bueno congregación de leñadores os vais a llevar aquí la que no está escrita venía que venía aquí un grupo sí que son más de lo que yo pensaba pero es que la masa pega que da gusto mira 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 toma tú también quieres toma muy maravilloso en cuanto pase la próxima gorda y yo creo que directamente y qué susto mierda lo vamos a poner en el sane creo que incluso podríamos ponerlo ya porque no lo sé no veo ya que que no las hagan pasar putillas de nuestros amigos bueno como hemos dicho lo llevamos pues ahora sí vamos a cerrar la puerta que no le entren osos de dominola a nuestro amigo el cara cubo y 800 metros nos separan de nuestra misión bueno pues no me acordaba de verdad tenemos que atracar un banco jaja eso siempre una leche que no es sabía que se me escapaba algo de las manos y es que no has vaciado el inventario pero mira algo que no me da ni muy bien me voy a llevar las cargas estas por si acaso me quedan siete ganzúas nada más y si vamos a un banco seguramente que a lo mejor nos haga falta chiqui chiqui uf uf cómo está la fauna por aquí mira lo mira cómo le pega bueno vamos para adentro que aquí hace un poquito de viruji y no no quiero contratar una hipoteca variable como nosotros bien pues tenemos aquí un salud lo que pasa es que creo que todo esto la verdad es que si me dejan tranquilo o no 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 que esté es feral y éstas que puede ser viable lo que pasa es que macho ponía el fin genital si ponía el fin genital pero puede ser bastante viable el romper estas cajas fuertes las otras no porque tienen 10.000 de vida tienen cuatro veces lo que está pero estas pequeñitas la verdad que podremos ahorrar ganzúas no veo más que osos por aquí alrededor no llevarás tú que me me hagan la anterrona pero si encontramos mucha gente fuerte puede ser más no no me vais a dejar uy qué te ha pasado aquí precioso preciosa preciosa o precioso no lo sé no estoy asumiendo su identidad y primera caja fuerte con un triple estoraje moto no sé yo si nos cabe esto ya que en este sí anda mira pues mira ya sólo nos quedan tres tiras por desbloquear del inventario no están nada mal el cuidado con los pollos un juego ojo que viene por aquí hui 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 ha burda algún cabrón nunca nunca me cuidado 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 y se ha llevado hoy que ha pasado ahí que me caigo ha sido un daño colateral también pues nada y empezamos bien empezamos bien aquí en un susto que es un toque susto que es un toque susto que es un clareas o sea que que todo hay frito pendejo no me tengo que preocupar y está de encontrar los suministros o de tener miedo e irme sin haber conseguido los suministros eso sí no te alejes demasiado ahí está no sé que se te cancele la misión vale ahí está macho hay un montón de idiotas por aquí un trofeo por haberlo hecho tan bien como lo he hecho por supuesto vamos aquí a las oficinas donde está la gente que maneja pasta no sé si he escuchado algo no botas calentitas nada fuera y libritos no puede que se que si vale una receta para vender y como no en los bancos que otra cosa no vas a encontrar y te van a ayudar en nada pero gente gente de trajes y que vas a encontrar un poquito de jailbreakers con un poquito de café me voy a echar un cafecito por lo que pueda pasar school gracias si trabaje todos estos carácter vienen siempre muy bien te encontramos que hay un hombre con cara de susto y estaba aquí a mis cosas vale y esto tampoco nada una pequeña oficina hola estoy escuchando un ganso del infierno por abajo mira otra ven aquí ven aquí que me no no fui y que tortazo me ha dado pues la verdad es que me ha dejado tocar este la cantucha de escopeta a ver si 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 sube 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 que tan rápido como subes vas a bajar a hawaii tieso 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 como una vara bien que tiene por aquí vale más recetas para vender la otra receta por aquí y vamos a romper esto a ver que no no vamos a hacer una cosa vamos a poner una carga temporizada a ver cómo cómo se porta la roto entera en serio creo que porque estaba ya un poquito dañada pero jolín es que chasco más grande es que agarras que son lo de los bancos y prefieren tirar lo que tienen guardantes que darte nada y todo quieto agua bien un bater enano bien y por dónde tenemos que seguir porque creo que vamos a tener que salir por ahí afuera vale gore blog por ciento se te están obligando los gore blogs ojo lo visto lo o sea lo visto no osito 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 ahí te quedaría como estaba subiendo ahí luego pilláis asustado dicho uy me han visto ese rayo es sí pues por aquí por aquí es por donde tenemos que seguir esto ya se ha acabado por donde por donde que tienen que haber vale por el otro lado no tienen que haber luces sino para que me guíen por mi camino y por mis aventuras aquí haciendo un poquito el funambulista Esto para mí y una pilita de munición con un poquito munición y no sepa dónde tengo que ir eh vale en las escaleras vamos a ir con un poquito de cuidado que no sé lo que me puedo encontrar aquí pero por lo menos dos puntitos bueno no creo que tengamos problema no hay aquí acumulación de zombies al final de la presa eso creo que no lo van a dejar ahí está para las tier 4 tier 5 ya dijo de las tier 3 aún suele ser un poquito de llevaderas y facilillas muy bien no escondí nada más por aquí pues vamos para abajo qué alto como me caiga me voy a romper la rabadilla gente aquí 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 está han intentado robar han intentado robar el baguio pero mira 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 qué morterada que tenemos ahí de cosas rico un generador a dormir bien 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 por aquí no puedo pasar pero por aquí hubo que esta esfera muere muere dolorosamente porque eso es una muerte muy dolorosa que te maten de un martillazo así no sé yo no sé yo vale vamos a ir con cuidado y tenemos un buble boy buble boy ahí está verdad es que se utiliza la verdad es que el arco pega que da gustito vale ya tenemos el final no se puede cerrar pero no sé me da a mí que van a esperar a los zombies a que es esto a caramelos de menta y es un chicle chicle que es un chicle van a empezar a que entre ahí para aparecer todos vamos a ir preparados por lo que pueda pasar hola sí 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 uy que policías y todo no un muy bien ostras tú de vista y está y volviendo en pelotas y un par de policías si pudiera hacer explotar a uno y lo aprovechemos para que mate al resto pero no los he matado porque soy soy letal un nivelito muy bien pues ahora sí hemos terminado la misión bien espectacular no habéis soltado escucha un crack crack y digo ya he pisado una mina hace mucho que no piso una mina y digo mira que si ahora doy un paso y explotar una mina en mil pies las risas habían sido tremendas vale recetita escucha amiguitos eso es un tube extender mod pero no tengo todavía encontramos otro de una doble barra el de esas pero todavía no hemos encontrado una una escopeta en condiciones a lo mejor me la dará que ahora tenemos una mesa de electrónicos a una caja de electrónicos con recetas para vender y aquí tenemos una escopeta por cuatro bien pues tampoco era lo que yo buscaba espero no cargarme la voy a intentar ahí está a ver cuánto daño lo hacemos ya no es que hace el ojo ojo pestaña hace en la tempura bueno ya no voy a tirar otro nivel a estar las ganzúas y escuchando a los zombies que vienen a por mí que tampoco es cuestión pero usted a la mina las cargas temporizadas estas vienen muy muy bien no sé si es que será porque tendría algún punto sistema son unos puntos en demolition espert también hacen más pupa esto pero claro a consecuencia de que te puedes cargar todo uy un tesoro el capitán china es para girarte este azuret map y receta del chanchower stinking bad este no es el que nos tenemos que craftear para las misiones pero creo que no me va a contar y si te cargas temporizadas más o por muy bien lo he cogido todo porque le he dado a la t sin querer me ha acojonado el capitán jija ahora que tienes están otra probablemente estaré muerto o peor me habré convencido uno de esos muestros he dejado este mapa vale si esto es básicamente lo que fija en este mapa stockpiles encerrado bueno que he dejado cosas enterradas para ti por si las encuentras y tiene valor solamente que está esto pero que hay ahí menos mal que lo los idiotas estos son no han aprendido a bajar escaleras si no estaba y un dios ahí lo único que me fastidia es que llevo el inventario lleno super mini doc vale muy bien ahora puedo salir yo de aquí sí sí cuidado son vistazos a los alrededores bien pues hemos terminado la misión donde puñetas porque ya sabemos que se la vamos a entregar a la buena de ella o karen que artista no noches no me chiles no me chiles que hola señor osco hubo dije y hubo uf ya cosa pero fuerte y ahora en el puto amo del calabozo y otro este pero no vale ahí tenemos el entregar la misión pero jolines ahora la verdad es que me gustaría pero dónde está hoy pues está cerca y está cerca de esta cerca está cerca está cerca vamos a activarla y vamos a vamos para allá por supuesto o a ver qué es lo que nos da la verdad que los tesoros de este mote es tan curioso porque no te dan cosas convenciones te dan cosas ahí distintas estaba mirando diciendo que no le daba si estoy grabando estoy está todo al orden de ese no te preocupes lo que sí que podría aprovechar es llevarme un poquito de de carbono ahora que veo aquí esas esas piedrecitas y esto por ejemplo no tiene nada más que te quieras quitar de en medio no voy bien a lo mejor los claritos estos y esto por aquí por si gente voy a sacar aquí un poquito de carbón voy a aprovechar ya que lo hemos encontrado me que me he hecho mira digo se ha escuchado el de ayer bien me me he jodido un pie me da con una piedra en el pie sí creo que sí que va a ser eso bueno pues pero no tener problemas por aquí el punto carbón que falta me hace y pues por lo menos el tesoro no tiene pinta de ser muy grande lo que he visto es yo me pareció un lindo gatito es cierto es cierto al visto un lindo gatito ahora viene un toque abriado o no sabes dónde estoy la que si no lo sabe siempre vengo porque me pienso que voy a podernos esto se ha hecho más grande esto cuando ha llegado no era tan grande me cachis en la sala ya pues nada me voy a echar me voy a echar a acabar pero no sé creo que estos tesoros suelen dar recompensas chachis lo que no sé es macho la cantidad de de idiotas que me van a venir le podemos dejar algo por aquí hemos pillado cuando unos 1300 de carbón ahí en el ratito que hemos estado o sea que la cosa se agradece lo que no me agradece tanto ahora va a ser todo lo que tengo que mirar aunque bueno lo bueno es que por ejemplo por arriba ahora podemos hacer aquí un truquillo que es simplemente le damos con la pala a la nieve y entonces no creo que nos cuenta si nos cuenta como bloque vale pero esto se va cerrando y van viniendo más salta no no tenía que haber saltado antes salta que jugamos tú y al béisbol al béisbol zombi y el gol eso ha sido mal vingol sí pero aquí es que hay un montón de amiguitos bueno pues vamos a seguir haciendo esto quitamos la nieve que la nieve la quitamos de una palada y hacemos que se nos vaya cerrando el círculo porque la verdad que no me apetece mucho empezar a hacer las catacumbas estas que se me lían a mí cuando intento ir a por un tesoro o por una misión de estas de suministros enterrados porque aquí poca broma nos empiezan a salir esos de gominola y gatitos de estos que nos quieren acariciar la espalda con sus dulces uñas y podemos acabar mal no sé si van viniendo que no sé si es que vienen porque por lo del tesoro o porque no creo que sí que vienen por el tesoro o porque soy un escandaloso pero mira mira como caen todos tenías que ser tú tenías que ser tú te odio te odio no en aquí le iba a pegar un tiro pero digo a lo mejor a trigo a marzo me de los alrededores que ya bastantes ahí mira por ahí viene morty toma está para ti y está para muerte y ven que tengo una tengo una galleta en el bolsillo para ti mira toma galletón como podéis ver quitando solamente la la nieve de encima hemos cerrado bastante hemos cerrado bastante ciclos aquí ya es esto es poco más que cabe usted aquí ya sé que no creo yo que me cueste mucho el encontrar el tesorito ahora soy capaz de tirarme un cuarto de hora más aquí mirando ya te digo estos son como tesoros personalizados del mod tenemos la revista la revista por las revistas por lo de rey pero es que no sabemos dónde está rey que viene ahora un montón de amiguitos ostras pues ahora sí que vienen unos pocos oye ha mejorado el día qué buen día que hace para estar no hay nada mejor que estar en la ahí en la nieve pero que te esté calentando el sol la verdad es que está chachi del todo y de vista algo saltando por ahí y que tienen más y efectivamente está cerrado vamos a hacer lo mismo vamos no pero ahí no es como yo que algo le hará no sé si se me puede hacer daño a mí o no sigue encerrado y si consigo yo no 7.000 no para ti mira no lo hemos cargado en serio toma para ti un regalo los tiempos de agua y no sabía yo y estoy con sorpresa que nos podemos cargar a los zombies vale tesoros del wasteland tú siempre necesitas agua seguro que esto vale para hacer agua purificada un cafetito que los cafés me los tomo mucho café y no me van a dejar coger el tesoro alex ya ya se ha calmado la cosa bien creo que no le hemos hecho daño venga la tercera a la vencida y me estaba pegando un leñador pues éste a ésta no ha hecho tanto daño la carga temporizada vale ahora llegó y llegó el tío no me dejáis pero cuanto vais a venir pero que hay una convención de leñadores por aquí cerca o qué madre mía y voy a tardar más en acabar con todos los idiomas que vienen en lo que he tardado en cavar para conseguir el tesoro un algo esa para el teniente dan y esa para ti al final me habéis hecho cosquillitas bien pues mira si lo hemos dejado casi casi todo el topo y bien venga tesorito una pistola export macho pero cuanto cuanto por no tenía este tío por el partido por el mundo pero mira seis mil mil dólares y un full auto no está mal pero qué pasa que todos los estés que hagamos para resultar que tenemos el porno de rey ahora solamente me gustaría saber dónde está el bueno de rey pero vale tier 3 vamos a entregarle la misión a nuestra queridísima y maravillosa y en dónde estás por allí 900 metros o la gente estaba preocupada por mí porque no he venido a verte muy tarde si la verdad es que muy tarde para lo acostumbrada que te tengo a venir pero es que tenía yo trabajo pendientes con nuestro amigo el caracubo ostras qué pedazo de rifle de caza de nivel 5 o no la verdad es que mola me voy a quedar esta recompensa ya molan tienes alguna misión sí pero creo que están todas te echa 573 metros la casa antigua viteriana número 9 que no sé lo que será pero sí que tengo aquí unas cosas para ti ya tengo que sacar aquí también un poquito aquí las perras ya que me tiene estos días flotado por lo menos oye te vendo toda la basura que voy encontrando por ahí y un dinerito que me saco vale pues este rifle y la verdad es que me ha gustado me ha gustado has cambiado el aquí el luz es un hiper volumen 12 vale de acuerdo hacia la munición high power del 7 con 72 o con 62 vale por las noches helen soles esto ya lo sé magnum en force vale munición de la tocha del 44 este también así vamos terminando las colecciones para él el chasis y el otro tenía las partes de esto pero no lo sé no sé si que son muy caros son 17.000 me quedé un poquito un poquito seco bien ya bastante me explotáis y bastante caros y vendiéndome cosas como para encima de gastar medio todo el poco dinero que tengo en vosotros mira por ejemplo la pólvora así que te la compro es accesible equilibrado no tienen nada más por aquí no la verdad es que no tienes mucho que digamos quien estás hoy hoy tu proveedor te ha tenido pocas cosas pero bueno siempre es un placer tratar contigo la tenía preocupada no había venido todavía a hablar con ella dice que le habrá pasado con este se lo habrá comido los zombis pues casi me come un oso zombi no te voy a decir que no un la verdad es que está cerca 18 adicionalmente cuatro horitas cuatro horitas nos dará tiempo la verdad es que esto está más o menos en nuestro es una conseguir sólo los suministros es una de las que están en nuestro pueblo vamos a intentarlo y así mañana por la mañana en cuanto vengamos venimos prontito para que no se nos preocupe y le entregamos la misión cogemos otra buena recompensa que por lo menos ahora parece que merece un poquito la pena las recompensas y la verdad es que mañana debería ponerme ya a trabajar no dejártelo todo para el día a la hora porque luego viene lo que lo que viene y dices hoy no lo tengo esto preparado necesito recursos me han roto la estructura porque porque eres idiota de ser porque lo eres un susto me ha dado dónde estás cocodrilo y qué susto me ha dado vale de acuerdo yo creo que sí que es accesible y podemos intentar hacerla así una misión express estás de sin atascar tienes un problema como para despertarlo mira pues sí que podría haber sido después la misión que la tenemos aquí al mismo vamos a encontrar tenemos aquí los suministros vale pues misión cumplida no te verás en otra de ser no te verás en otra pero vas a golimiar sí que sí que voy a golimiar un poquito aunque no coja recursos aunque sólo vaya a por él que todos los que han caído a por la chuchería del final no me voy a liar a menos que encuentre algo a a lootear toda la casa porque ya es bastante tarde son las siete de la tarde y tengo un poquito de hambre y que tenía por aquí si me quedaba otro estofado de estos enlatados no no me pegues así es que voy a ir por aquí a lo rápido a lo psicópata arriba cogemos el loot matamos a todos los zombies que nos encontremos mira como por ejemplo ese día ahí está donde pongo el ojo pongo la flecha no 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 a este no hay que dejarle que se levante no ahí estás muy bien eso nunca nunca y dejarle ni que se levante ni que se acerca menos de tres metros de nosotros una orden de alejamiento le voy a poner y ahí está nada por aquí nada por allá un banco de trabajo y pues hemos pillado ahí 14 15 de acero que no está nada mal quien iba a decir que ahí no iba a haber un zombi escondido y hacemos como psicosis pero con una maza pues solamente nos queda subir y comida una latita en la tita de que haga comida de gato que rica no otra vez tú pero que te he dicho que me dejes vivir que no te necesito para nada ahí vale supongo que por aquí buenas que encontremos algún zombi escondido ahí está tuberidas nada por aquí un puerbecito y si tengo que darme prisa y está de por si acaso que hay que ablandar la carne para que salga luego tierna y sabrosa creo que ya la he liado o vamos a rompemos estás entrando en barrera de ser puede ser que sí un caramero un caramero y que esto es el sitio por donde tenemos que seguir o donde están aquí la chucha con eso es lo que busco yo no quiero nada más no más que una buena recompensa que me alegre el día que me alegre el día aunque las cosas van bastante bien ya está puesto a perder de ser busca las luces ahora si lo mejor es la vez uno su propio camino si no encuentras vamos a ver vamos a ver ya son las ocho y veinte ya son las ocho y veinte y necesito la noche para craftear y y cuantos no 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 vamos a hacer aquí y esta se llama lista no y vamos a hacer aquí la de los espartanos pero esa se llama liste de sí pues yo me voy por la parte de abajo aunque esto es eso es matarlo por 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 vicio no por otra cosa vale yo creo que el loot potente está aquí arriba que sea por lo que hemos venido si consigues saltar y no partirte la rabadilla efectivamente la munición falta nos va a hacer ah bueno una pipe más chingos vale digo ostras no da nada un rifle yo contento porque me lo habían dado de recompensa y resulta que es que me encuentro ahora uno yo el 70 y es mucho de eso pero no es un rifle de estos q3 pasa es que de nivel 5 y ahí está ahora se rompe el suelo y se cae y lo pierdo todo no vale sigue roto pero muy bien y chapo abierto que tiene esto para mí pues otro tesoro el capitán rico el tesoro de papas mal vale pues otro hecho porque hoy le doy mal a la tecla eso porque estoy jugando algún otro juego y utiliza esa tecla y por eso mi cerebro no no da para más y la lío pero sí o sea o sea así que vale si está leyendo esto que estoy suficientemente muerto tú puedes pensar que algún borracho ha tirado este mapa pero por favor déjalo de cerca de la caja de de la esta de correos de la esta de correos mis traducciones son fidedignas son fidedignas vale pues muy bien vamos para allá y no sé yo dónde estarán no me va a dar tiempo ahora pero estaría guay un capitán rico tesure map pues lo tenemos aquí al lado pero 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 muy al lado pero lo vamos a dejar para el próximo día que son las nueve y cuarto y por la noche en este moto hay gente muy rara por el día ya suficientemente rara o sea por la noche ya te cuento pues venga vamos a casa vamos a volcar toda la porquería que hemos arrastrado durante todo el día y vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que nos piden los gore los gore blogs a ver cuánto blog cuántos metales de gore los pide un gore blog que eso no lo he mirado y media la mesa y en casita como debe de ser ahora no hay nada más satisfactorio que cuando vienes aquí le das así a los botones y se te vacía medio inventario maravilloso el que los recuerdos cuando no estaba esto con lo desastre que soy pues imagínate las que era capaz de que de liar yo ni te cuento para qué te voy a decir nada si ya lo sabéis vale esto para vender esto para vender pues esto creo que también lo podemos dejar para vender y aquí ya tenemos esto otra vez lleno de porquería mira tenemos el libro de las 7 con 62 sin bloquear vale pues esto ya lo tenemos ahora bajaré y cogeré y me pondré a hacer un montón de munición aquí tengo gasolinilla y demás para hacer cócteles molotov esta última hora van a saltar por los aires eso te lo aseguro y aquí tenemos es que se nos ha pagado esto no no de ese no no de lugar a estas cosas déjalo todo ahí está y vamos a ver recetas gore sap es nos pide 10 para hacer uno vale lo que no sé es que no quiero poner uno porque pide 10 o sea este es caro es caro esto para hacerlo es cara la arquitectura si es cara y justo eso nos ha hecho de noche no voy a inventarlo mañana ya que intentaré vamos a ir a por el tesoro entregamos la misión cogemos otra misión y pero antes creo que me voy a poner a trabajar un poquito en la anti hordas vamos a ver todo lo que podemos almacenar esta noche ponemos alguno y a ver si tiene mucha vida creo que en teoría es el superior al acero forjado o sea que puede que la cosa esté bien pues nada la gente no ha estado nada más la cosa no lo hemos pasado muy bien hemos visto mucha fauna y hemos viajado ahí a la nieve no me puedo dejar no me puedo coger que llevo mucho tiempo sin morir y nada solamente deciros que a todos los que había dado aquí si es una sustenta y leyenda si os lo agradezco de corazón si os ha gustado suscribiros y dale like a ver qué es un pequeño gesto para vosotros si no es esto para mí sin una buena parte el próximo capítulo chao